¿Saben? El Señor me dijo que hay gente que, siendo cristianos, llegan a la Navidad con gozo incompleto. Cielos abiertos, unos minutos de bendición para el alma, con el pastor Jorge Levesma. Dios quiere ayudarte. Navidad es salvación. Olvídese un ratito de que usted trajo un pedazo de carne y el otro no trajo nada. Al hacer donde está, olvídense de lo que van a comer o no van a comer. Piense, si ese que tengo delante es salvo o no es salvo. Tal vez se te sienta delante alguien con cara larga que no te da ganas ni de saludarlo, pero no es salvo, no tiene a Cristo, no puede tener el gozo que usted tiene. Acérquese y predíquele, háblele. Me imaginé algo en el primer culto y me quedó grabada la imagen. Que el Señor cuando mira el mundo lo ve como un arbolito de Navidad. O tal vez como una de esas esferas, fíjate, que tienen las lucecitas ahí. El mundo está en una oscuridad y en medio de toda la oscuridad hay lucecitas. Que somos usted y yo, que somos luminaras en este mundo, luminares en este mundo. Somos la luz que está alumbrando esto. Amén. Mientras el mundo está apagado, muerto, sin Dios, hay gente que es luz y que tiene una actitud diferente. No es de los que se pelean, no es de los que murmuran, no es de los que se desenfrenan, no es de los que se amargan. Tienen gozo, pase lo que pase. Así que usted es una luz como la del arbolito de Navidad. Pero trate de no ser como la del arbolito, aunque algunos son. Que por ahí se prenden y se apagó. Se prendió, se apagó otra vez. Se volvió a prender. Usted se prende y nadie lo apaga hasta que el Señor venga. Que alguien me diga amén a esto para que yo tenga certeza. Aleluya. Asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Aunque sea derramado en libación, o sea, sacrificio sobre sacrificio, y en servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. ¿Saben? El apóstol Pablo comienza este capítulo diciendo, vean todo lo bueno, si alguna consolación, si alguna misericordia, si alguna comunión con el Espíritu Santo, vean lo bueno que hay. Y dice, completen mi gozo sintiendo también lo mismo. Escuche, el tiempo de Navidad, por directiva de los ángeles y por lo que hemos aprendido después, es el tiempo de recordar la mayor alegría que vino a la tierra. Y es cuando Dios decidió que ya era tiempo de venir y rescatarnos. O sea, fue una cosa, nada de los testimonios, a ver, ¿cuántos de los que están aquí, no le voy a hacer pasar así que levante la mano tranquilo. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron una bendición con Dios que podrían contar como un testimonio de algo que Dios hizo? ¿Les cambió la vida, o les proveyó un día, o los salvó de un accidente, o de un robo, o los protegió en algo, o los sanó de una enfermedad, o los sacó de un vicio o algo? ¿Cuántos? ¡Wow! Todos nosotros hemos experimentado algo. Eso no hubiera sido posible si no hubiera habido una Navidad. Eso no hubiera sido posible si no hubiera habido una Navidad. Todo lo que hemos visto, sobrenatural, bendición, liberación y un montón de cosas, son posibles porque un día hubo una Navidad. Por eso el Señor dijo, es tiempo de gran gozo. Otra pregunta para hacer una especie de encuesta, de censo. ¿A cuántos de los que están aquí, yo me incluyo? Dios les cambió muchos momentos amargos por muchos más momentos de alegría desde que caminan con el Señor. Con razón que dijo, gócense de que viene la Navidad porque esta Navidad te va a transformar la vida. La venida de Cristo era para transformarlos la vida en alegría. Ahora, ahora, me impresiona que el apóstol Pablo cuando está hablando de esto, dice en el versículo, estoy en Filipenses 2, ¿no? En el versículo 2 dice, si hay alguna consolación, comunión, un afecto entrañable o algo así, completen mi gozo. Completen mi gozo. ¿Saben? El Señor me dijo que hay gente que, siendo cristianos, llegan a la Navidad con gozo incompleto. ¿Por qué? Me alegro en que Dios me perdonó. Me alegro en que Dios me salvó. Me alegro de tantos milagros que Él hizo por mí. Me alegro de que sé que tengo la esperanza de la eternidad con Él. Me alegro de saber que mis mejores momentos están allá, pero mi tía Perica no viene a comer hoy conmigo. Pero mi hijo decidió ir a comer la Navidad con la suegra y no conmigo. Bueno, Angá. No está más el abuelito Juan. Se murió. Bueno, tenía 107 años. Dejalo que descanse. Era su tiempo de disfrutar de ser cristiano. Y las personas cristianas que no son sabias, y los no cristianos tienen menos defensa, pero los cristianos que no son sabios se dejan morder, inyectar veneno por ese bicho. Y en vez de disfrutar la plenitud de Cristo, empiezan a comerse un montón de cosas que la cultura nos enseñó. Ah, no, en Navidad tiene que estar toda la familia reunida. Entonces, el que no tiene familia no puede disfrutar la Navidad. Y hay que comer cosas ricas y el que no compró nada o tiene un problema en el hígado, aunque le compren todo, no puede comer, no puede disfrutar la Navidad. La Navidad es una fiesta que es bastante linda si la puedes celebrar en familia, eso sería muy bueno. Pero aunque no tengas familia, la Navidad va a ser fuerte si te abrazas de aquel que vino en esa Navidad. Si no tenés cosas para comer, aunque sea un tereré con una torta parrilla, sintiendo la presencia de Dios contigo, entonces vas a entender la verdadera Navidad. Ahora, el centro de la Navidad no es quien se siente a tu mesa, no es quien vino a tu casa, no es quien te saluda o quien no te saluda. El centro de la Navidad no es que tengas más o menos cosas, más o menos ropa, porque hay muchos que pueden tener sobreabundancia y no tenerla. Por supuesto que nuestro Dios compró eso para nosotros y usted puede tener abundancia de todas las cosas y muchos la están disfrutando y bendigo al Señor por eso. O sea, tampoco está mal que tengas toda la familia en la casa y que tengas mucho para compartir y para disfrutar, eso es maravilloso, pero no es el centro de tu Navidad. Tengas mucho o tengas poco, tengas a todos o te falte alguno, tengas a todos o alguno se peleó de los que amás y todavía no se arreglaron las cosas, tranquilo. Esta noche tiene que ser una noche con Él y la plenitud es Cristo. Hay gente que tiene de todo y ni se acuerda del Señor, pero usted es lo primero que va a hacer ahora cuando entre el día 25, es decir, mi Navidad es con Él, con mucho o con poco es con Él, estoy aquí para celebrar con Él. Hay algo espiritual en la Navidad que usted tiene que entender, porque ahí se activó algo que a usted le va a transformar la vida. Cuando le anunciaron a María que iba a nacer, que iba a tener un hijo, ella era María la Virgen, iba a tener un hijo, sin tener contacto con ningún hombre. Y le dijo, ¿y cómo va a hacer eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Iba a ser una concepción extraordinaria, fue una concepción extraordinaria. El nacimiento de Jesús fue natural. Tuvieron que buscar un lugar más o menos tranquilo, que no era un sanatorio de lujo y nació allí. Pero la concepción fue extraordinaria, fue engendrado sobrenaturalmente. Y cuando alguien es engendrado sobrenaturalmente, tiene derecho a vivirlo sobrenatural, como Él lo vivió en la tierra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Escuche. Por lo cual, también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Dios, ven, por cuanto Él fue engendrado, Él no fue un hombre común. Su Padre fue del cielo, no de la tierra. Cuando se estaba formando en el vientre de María, Él tenía todos los genes naturales. De María. Y tenía todos los genes de Dios mismo en Él. Acá fue Dios trayendo el poder para engendrar. Por eso, Jesús fue un hombre sobrenatural. Él abrió su fe a ser ungido y se movió en la tierra, pero su ADN era sobrenatural. Él no fue un hombre común. A mí lo que me importa es que el que me dio su ADN está aquí. Y yo he nacido de Él y Él también vino a la tierra en esa Navidad para empezar ese vínculo extraordinario entre el cielo y la tierra. Entre el Dios perfecto con hombres y mujeres imperfectos. Desde ahí nació la esperanza y la certeza de que nada es imposible para los que aman a Dios. Esta niña, Berenice, la encontré llorando, prendida de la mano de su mamá y con la rodilla así inclinada. Dobladita. Totalmente inclinada. Y le digo, Berenice, ¿qué te pasó? Y no podía hablar. Estaba tocada impresionante por el Espíritu Santo. Lloraba, lloraba, temblaba toda. Estaba tomada totalmente por el Espíritu Santo. Y la mamá me contó que tuvo un accidente que se cayó y se lastimó la rodilla y no podía doblar. Ah, tenía la rodilla rígida. Sí, así. ¿Usted es la mamá entonces? Y ella tenía la piernita derecha y no podía doblar. ¿Y vino al culto con la rodilla derechita? Sí. ¿Y cómo caminaba? ¿Y ahora? No, no, ¿cuándo vino cómo caminaba? No, cuando vino venía así, medio que le dolía, doblaba y acá se le dobló peor. Ah, te quedó doblada la rodilla. Así la encontré. Doblada. Y cuando estaba llorando estaba con la rodilla doblada sin poder enderezarla. Y cuando oraba por ella se sentían los rubios de los huesos como que se acomodaban y hacía trac, trac. Hija, ¿cómo es tu nombre, mi amor? Perenice. Perenice. ¿Cuántos añitos tenés, hija? Ocho. ¿Y sentiste algo cuando estabas ahí, cuando te dolía? ¿Cómo qué fue? ¿Me podrías contar? Que se me iba. Que se te iba ese dolor, que se te iba ese problema. Y empezaste a bajar tu pierna. Y ahora, mueve tu pierna. Te bendigo, Perenice. ¿Vos sabés quién hizo el milagro? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. Jesús lo hizo. Alguien bendiga al Señor. Nada es imposible para Dios. Te invitamos a conocerlo cada domingo. Miles de personas disfrutan en nuestras reuniones de una verdadera fiesta. Gozo. Personas libres de vicios, de depresión y de enfermedades. Te invitamos a venir este domingo a las siete y media, nueve y once de la mañana. Por la tarde, a las tres y media, cinco y media y siete y media. Iglesia Cristiana Internacional. Avenida Edison 1250. Resistencia. Te esperamos. Tiempo especial de Navidad. Te bendigo, pero con bendición real, la bendición de la Navidad. Así que, no te olvides, el centro de todo esto no es la familia, aunque es lindo estar en familia. No es lo que vayas a comer, aunque disfrutes la comida. Lo que es centro hoy es ser agradecidos con Jesucristo. Hoy Él es el protagonista, el centro de todas las cosas. Señor, bendigo a cada televidente ahora en esta Navidad. En el nombre de Jesús reprendo toda tristeza, toda melancolía, todo enojo con parientes. Señor, todo aquello que le haya traído frustración. Y declaro en el nombre de Jesús que recibe toda la atmósfera de la Navidad. Señor, gracias por la salvación. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias por la provisión económica. Yo declaro en este tiempo de Navidad que cada familia representada por usted será bendita ahora en el nombre de Jesús. Te bendigo y bendigo toda tu familia. Bendigo tu casa y bendigo esta Navidad. Señalo que en el nombre de Jesús esta Navidad es el tiempo de nuevos comienzos para tu familia. Que Dios te bendiga y muy feliz Navidad. Gracias por ver el video.